¡San Carlos! ¡Gol de San Carlos! ¡Gol a la Solala! Roachín Chirino que recibe de Martínez Hace la mague, remota a la derecha y la pone adentro En 30 minutos de la etapa inicial lo hizo San Carlos Roachín Chirino lo hizo 1-0 el marcador La busca, costa, el centro A lo frente al arco, tiró ¡Gol! 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 ¡Sanexasó pa' ¡Gol! ¡Gol! ...que se va ejecutar para San Carlos Y lo hace Cordero Tratando de sorprender was Camino de Espectacular Para Chirino Chirino que ataca por izquierda Él bailoteo se mete en el área disparó el guardameta El pase largo Arranca Rashid Chirino, metido en el área, Chirino en la individual, saca la marca, tiró, fuera El hechazo que termina perdiendo, se escapa Chirino, galón por la izquierda, moviliza Chirino, centro al área, cabezazo Saborío, va sobre la izquierda, ahora para Rashid, va Chirino Este freno aguanta, corta el centro, bien pelota, Saborío, la tiene, le va a pegar, le va a pegar Pinedo Bien, el movimiento de Chirino, Chirino, por abajo, la recepción, en el remate La mató muy bien Saborío de Pecho para que ahora juegue Chirino La protege Rashid, salió bien con el caño contra Cruz y ganó la falta Y ojo, que a pelota parada hizo daño San Carlos Equivocado, la tiene Sánchez, túnel, incluido, falta El desvío le queda a Rashid, Chirino Tiene la brota en medio campo El pase largo para Diego Madrigal Tiene la brota en medio campo El pase largo para Diego Madrigal Variante, no sé si eso permitió también alguna Inclusión en el banquillo A último momento, cuando viene Rashid, Chirino, el cambio para Esteban Ramírez, en el área, el disparo, Aaron Cruz Fernando Brenes José David Sánchez recibe al otro costado Rashid, Chirino, Rashid en el giro Sacando la marca No puede tirar, llegó Cristian Martínez a la marca Una falta al argentino, intento de salida Ya estaba apareciendo Rashid Chirino Tocaba el candelano Una vuelta, pero a la liga nadie la va a bajar de los play-offs Aquí se viene Chirino pisando el área Chirino enganchó por adentro Bien blanco para mandar al córner Viene el esfuerzo de Chirino Buscando tal vez la última, Ramírez Buena combinación, Ramírez Hasta que captura bien Patrick Pemberton La tiene Rashid Chirino Chirino que manejaba El pato, Rodríguez, Osvaldo Osvaldo que juega para el futbolista Chirino Chirino que encuentra Mena, Mena que está para el empate Disparo Vino a celebrar con su técnico Heiner Segura la celebración y atención a la jugada Ojo que viene San Carlos, viene San Carlos Está en el área La tiene Chirino, Chirino que mete el centro Rechaza A como puede el equipo de Guadalupe Otra vez La tiene Chirino El disparo, la pelota Aquí viene el remate Sobre la línea Este la pone en el círculo central Allá tiene que venir a luchar con todo Rashid Chirino Qué despliegue Cómo se entrega este Chirino Buen jugador Muy participativo El contacto para Rashid Chirino De nuevo Carlos Acosta Albert Villalobos Balón al medio Le queda a Rashid Chirino Arranca bala ofensiva Extiende para Madrigal Retiene tiempo todavía para reaccionar El Condega No puede El túnel contra Rashid Chirino Arranca Chirino Balón para Albert Villalobos Busca Mariano Torres El cambio de juego Sube Ricardo Blanco Llega al área Primero Viendo la cabeza de Rashid Chirino Llega salvo Rechaza La busca Gravy Mendes Arranca San Carlos Pérez Con el primer ataque norteño Rashid Chirino José David Sánchez Tiro Dentro el balón que rechaza con todo Pablo Arboin Luego viene a pelear el futbolista Precisamente Rashid Chirino Que colabora con su equipo Recuperando esta esférica Ya cruzó la línea Que divide el medio campo Termina Controlando Chirino Recibe una falta en el Álvaro Saborío Maneja el jugador Rashid Chirino Chirino busca el espacio Prefiere el servicio Con Ramírez Ramírez le va a pegar de derecha La pelota que queda suelta Intenta Para San Carlos por supuesto Tratar de replantear cosas Y volver a ponerse al frente En el marcador Y aquí lo intenta Con Chirino Que abre para Mano en lo que reste De la etapa complementaria Cuando ya caminamos En tres minutos La pelota que va Ahora para Rashid Chirino Chirino se cruza en diagonal Así que Chirino se acomodó Le pegó la pelota Va sobre medio campo Cruzando ya frontera En terreno brumoso Le vuelve a quedar ahora A Rashid La tiene Chirino Vamos a ver que hace Rashid Se le mueve bien Lo que está decidido Encontrar la victoria Esta noche Acá en el Carlos Ugalde Y la jugada es buena Por sector de la izquierda Viene San Carlos Buscando el tercero Balón Que pica Baja Saborío Busca Rashid Chirino Al ataque San Carlos Rashid Busca línea final Frena Engancha Levanta al centro Para Vicente Solís El contacto para Rashid Chirino Arco Julián Por arriba Dejándose el balón Buscando la salida Con Rashid Chirino Ririno En velocidad Falta Que será de tarjeta El capitán Para Jairo Arrieta Abre para Rashid Chirino Está en el área Rashid Frena el giro De Chirino Le hizo muy bien El centro Atrás Y el desvío En la saca brumosa Activo En algún momento Vistió otras camisetas Aunque Su gran trayectoria Fue En el Morera Soto Gran acción De Rashid Chirino Se metió al área Entre dos El rechazo Demostrando una vez más Su habilidad Y juega con este pase largo Que ya cortó Sánchez Y la tiene Rashid Chirino Manda servicio Balón muy pasado Medina Esperando la llegada De Tindalhom Pero antes Chirino Se lleva la pelota Y allá va Chirino Intentaba hacer un túnel No pudo Ahí con la marca Y luego Ahora si se marca una infracción Sánchez que juega Con Chirino Falta Sobre Chirino Invitamos ahora Vamos a discutirlo De 6 a 7 Bueno aquí se viene La posibilidad Para San Carlos El balón para Sánchez va Centro atrás Que llega Cabezazo Llega Mena Va en ataque Deja el corto Para Chirino Rashid Cerdas El torneo 1968 Así que un montón De años Que San Carlos No le metía 5 goles Con Cerrica Por supuesto Disfrutar De la velocidad La melo Chirino Se mete En problemas Bien El viene Retomando el servicio Rashid La tiene Sobre la punta izquierda A la falta Demora El tiro libre Ahí viene dominando Pedro Leal Toca para Madrigal Este Rashid Juega Chirino Se inventa La de Luzo Aguanta la marca Y la falta De Marginangulo Para velocidad Sigue Carlos Acosta Llega la punta Toca En el corto Bueno con Chirino La posibilidad Para San Carlos Dos tiempos La escuadra norteña Impulsa ya Para Chirino Rashid Que viene Muy bien El servicio Juega Sánchez La falta De Oviedo Sobre Rashid Chirino Le va a permitir A San Carlos Román El centro Rechaza Michael Barrantes Recupera Rashid Chirino Va entre dos Engancha Sirve para Roberto Córdoba Chirino 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 Chirino